Buenas tardes. Muy buenas tardes. Licenciada, tiene hasta tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifican su idoneidad para el cargo del que estamos hablando. Buenas tardes, diputados, diputadas que integran la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Mi nombre es Gloria Ester Torres Alonso, chetumaleña, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal, de la carrera de la licenciatura en contadoría. ¿Por qué me considero idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control? Porque tengo los conocimientos y experiencia necesarios para ese cargo. Experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 25 años en el servicio público, donde la mayoría han sido en órganos internos de control. Fui la primera auditora interna de la UCRO, designada por un patronato, directora de auditoría en la Contraloría del Estado, por más de 11 años. Y actualmente estoy en el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa. Además, mis conocimientos están avalados por una certificación en las disciplinas de auditoría y contabilidad gubernamental que otorga el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este certificado, sólo el 10% de los contadores a nivel nacional lo tiene. Es un certificado que nos acredita la calidad de los trabajos y además bajo estándares de calidad y de aceptación internacional. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a través de un examen CENEVAL y se refrenda cada cuatro años a través de demostrar educación profesional continua. De más de 100 horas de capacitación en materias de auditoría, contabilidad, ética, responsabilidades administrativas, como consta en el currículum de todos los cursos que he tomado. Además, esta certificación ya es un requisito para todos los despachos que auditan la administración pública, que tengan auditores certificados. Además, estoy adscrita al órgano interno de control, por lo tanto, desde el inicio de su creación, por lo tanto, conozco qué se ha hecho, qué se tiene que hacer y qué falta por hacer. En el caso de que tengan la oportunidad de ocupar el cargo, de entre las cosas que yo pretendo hacer para cumplir con el programa de implementación de la política anticorrupción son fortalecer las quejas y denuncias, implementar el marco integral de control interno, profesionalizar a los que integran el órgano interno de control, entre otras cosas. Con esto concluyo mi participación y les agradezco como hayan escuchado. Muchísimas gracias. Compañeras, compañeros diputados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Diputado Edgar Humberto Gasca, tiene usted… Bienvenida, licenciada Gloria Esther Torres. Muchas gracias. Para ser concretos, decía usted que una de sus prioridades sería el robustecer y el fortalecer el tema de las quejas y denuncias. En específico, ¿nos podría hablar sobre eso? ¿Qué es lo que usted ha detectado? Porque entiendo que usted ha expuesto que está dentro del propio tribunal. ¿Qué es lo que usted ha detectado que pudiera señalar como la principal necesidad en cuanto a esto, al tema de denuncias y quejas? Mira, en cuestión de denuncias y quejas, en el programa de implementación de la política anticorrupción, es una de las prioridades del Eje 1. ¿Y qué hemos detectado? Ahorita nosotros en el tribunal estamos implementando un sistema para que las quejas se recepcionen a través de un sistema electrónico. Pero además, este sistema electrónico, lo que pretendemos ahorita, que incluso ya esté en validación, es que se pueda vincular a la Plataforma Digital Nacional. En el tribunal ahorita ya tenemos de los seis sistemas, tres ya vinculados. Patrimoniales, tenemos ya funcionarios de compras y actualmente se está validado el sistema de sancionados. El cuarto sistema sería el de quejas y denuncias. Ahorita se hacen a través de manera manual, a través de buzones. Entonces, por eso yo decía, fortalecerlo para sistematizarlo y vincularlo a la Plataforma Digital. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro compañero, compañera diputada? Diputada Judith. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias, diputada. Licenciada Gloria. Hablaba también hace un momento de la certificación y algunos cursos que llevaban algunas horas, explicaba el procedimiento del mismo y sostenía en esto que hay un apartado dentro de ese mismo, de esos temas, que es la ética. ¿Cómo define el concepto de ética usted y si quedase como titular del órgano interno de control, cómo lo incluiría dentro de sus actividades laborales? Además que usted tiene la experiencia que está ahí mismo, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros, la ética son los valores que adquirimos en la casa y en educación. La ética para mí es el pilar del sistema anticorrupción. Hoy en el evento que ustedes preparaban y que trajeron una expositora realmente buena, la doctora Nieves, ella decía algo muy importante, la ética se adquiere desde la escuela. Y ella por eso decía que ahorita hay que, para combatir la corrupción, hay que empezar desde la educación a los niños. Entonces, es importante la ética. Nosotros en el tribunal ya emitimos el código de ética. Sin embargo, nos hace falta, reconozco, darle más, publicitarlo. Incluso se tiene planeado, en el caso de que yo me quedara, la propuesta es que en enero empezáramos a dar cursos intensivos de ética a todo el personal, así como ya complementar con el código de conducta. Porque en el caso de la ética, para poder sancionar, requiere del código de conducta. O sea, son dos documentos que tienen que estar alineados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gloria Ester. Muchísima suerte. Gracias.